qué onda amigos qué pasa gente nos hemos venido aquí al parque acuático los chorros a darle un refresh al vídeo anterior que teníamos antes de que ocurriera la catástrofe de la tormenta manda ahí tenemos un videito por ahí entonces vamos a reaccionar ahorita para ver cómo ha sido esta reapertura de este parque le vamos a dar unas tomas en drone también para que ustedes puedan ver las piscinas naturales y a ver cómo está porque yo sí ya tenía que un par de años desde que habíamos ido grabar el vídeo anterior entonces les voy a dejar con información que yo no había visto de que digamos de qué día a qué día está abierto así que démosle ok la temperatura corporal es normal ok ya estamos bien aquí alcohol gel verdad el alcoholito gel la entrada es de 1.50 para el nacional 3 dólares el extranjero el parqueo es de un dólar el parque oliviano 2 dólares el pesado mire tenía una pregunta para usted ayer fue la reapertura verdad qué tal es su como vio usted la percepción de la gente vino bastante gente o no gracias a dios fue bastante la que nos visitó estamos contentos por la visita y que muchos han recordado los tiempos que vinieron anteriormente desde qué hora se estuvo abierto ayer a qué hora se aperturó el horario es de 8 de la mañana a 4 de la tarde el servicio de piscina hay otra pregunta bastante importante de qué día a qué día está abierto el parque está de lunes a domingo tenemos abierto pues si esa es información bastante importante que no no la había visto aquí me dijo que era 1.50 de la entrada verdad entonces aquí andamos coritas sueltas cabal para pagarle la entrada y si lo que usted dice bastantes personas como que traen al recuerdo cabalos del parque porque yo vine justo antes me recuerdo de que pasaba lo de la tormenta y me sorprende porque había algunas imágenes de cómo está ahorita me sorprende cómo lo han dejado así que muchas gracias muy amable pero amigos podemos entrar por allí pero ahí están arreglando así que vamos a entrar desde este lado para comenzar me hace mucha pero mucha ilusión estar acá porque bueno no me acuerdo dónde están los baños no me hace mucha ilusión estar de acá porque ya lo había visitado anteriormente es bonito volver a regresar a un lugar que yo creí creí la verdad de que ya lo dan por perdido porque si ustedes ya pudieron ver algunas imágenes o si todavía no han podido ver las imágenes el parque las piscinas estaban completamente soterradas entonces yo honestamente creí de que digamos el área de las piscinas naturales se iba a perder porque si estaba completamente soterrado nada les voy a dejar imágenes también de una de las cosas está esa es más y perro aquí está una cueva que está clausurada si ustedes se preguntan por qué está clausurada es debido a los terremotos que se dan en esta sección en esta zona entonces la cerraron para evitar de que las personas ingresarán allí ponele men estás adentro men ponele y tiembla men o sea va a quedar ahí enterrado men entonces por seguridad de las personas cerraron esto la vez pasada que yo vine habían como murciélagos ahorita quizás no están no están por acá pero había una historia muy curiosa desde este lado de que aquí vivían unas personas antes o sea antes de que existiera todo esto del parque en estas cuevas de acá vivían unas personas así que es un dato interesante les voy a dejar unas imágenes por acá de eso ustedes lo ven bien bonito ahí pero cuando estaba soterrado esto estaba completamente lleno de lodo así que les voy a dejar una imagen quizás por este lado para que también ustedes puedan verlo voy a esperar a ver si le encuentro la imagen si les aparece acá porque le encontré pero este está completamente soterrado y lo increíble es la manera en que lograron meter maquinaria para poder limpiar este lugar porque había quedado completamente destruido ok pero vamos a ver por partes que se puede encontrar acá bueno les voy a dejar una toma amplia desde acá arriba de que este es el área de piscinas este es el área de piscinas para niños ella hay piscinas que son más ondas de aquel lado de allá arriba es el área de chalets y restaurantes por supuesto que vamos a acercar por ahí pero les quería dejar una toma amplia para que también ustedes puedan ver también otra área que es importante para todos nosotros es el área de las comidas es el área del chalet aquí vemos que están estos sectores del lado del chalet y de aquel lado de por allá está el otro sector donde está el chalet que si hay bastantes mesas si hay aquí también hay un un lado de un lado de una terraza donde te puedes estar que comiendo tu almuerzo tu merienda y puedes estar viendo que si vos estás ahí arriba cuidando a tus niños aunque lo más recomendable siempre estar con los niños pues pero si no desde arriba puedes tener una vista amplia de las personas que están abajo y si ahí puedes estar cuidando a tu familia les quiero mostrar ahorita una de las primeras piscinas naturales porque de lado de arriba está la otra entonces esto estaba completamente destruida por aquí creo que les voy a dejar una fotografía de cómo estaba antes entonces me sorprende mucho todo el trabajo que hicieron para poder quitar todo el lodo que estaba de ese lado de las maquinarias que metieron toda la reconstrucción que le hicieron a esta área estos caminitos de allí al fondo todo eso que está ahí encementado no estaba antes entonces aparte de que le hicieron una reconstrucción completa le agregaron algunos detalles como también estas graditas por acá que no estaban antes entonces me parece que han hecho un buen trabajo y lo han dejado muy chivo si creo que me voy a quedar en esta piscina de este lado porque las de arriba si se ve que está lleno y como ando solo ando con la mochila entonces no se me da un poquito de miedo dejar la mochila en cualquier lugar porque no ande nadie que me ande cuidando les quiero mostrar ahorita una de mis piscinas naturales favoritas en lo personal para mí es la piscina más bonita de este parque acuático porque te da un concepto bien chivo va ponenle ahí están esas cascaditas que están cayendo el agua está súper clarita hay este puente en medio de la piscina que es de lajas y aquí está este pasamano desde este lado entonces en lo personal para mí es una de las piscinas más bonitas de este sector bueno le voy a poner la carcasa anti agua ahorita la gopro me voy a meter creo que el único problema que me está dando ahorita es que como ando solo entonces no tengo quien me cuide la mochila pero ya voy a ver si lo dejo por algún lado de ahí entonces démosle vamos a ver si lo dejo Esta bien. Que helado este el agua, que gran puya. A pesar de que como las... Creo que como en la media, algo así. Pero como no hay sol de este lado. Entonces, no sé si me está escuchando, pero como no hay sol de este lado, está súper helada el agua. Esperamos, despertamos, que es algo de sueño. Entonces, creo que me demore demasiado a tirarme, pero no encontraba, digamos, como... Esperen, me cansé. No encontraba como alguien confiable a quien dejarle la mochila, porque ando solo. Entonces, encontré a una señora que me salió una onda. Así que, ahí ya se la fue. Vamos sumergido atrás. Que ya me cansé de estar nadando. Ya me había cansado de estar nadando. Ya no tengo tanta resistencia como antes. Pero, ahorita estoy re pasando en una de estas lajas. Bueno, ya no sé si está cansado. Solo nadé desde aquel lado, que se ya. Me vine hasta acá. Ya vengo muerto, men. Ya vengo cansado. Creo que necesito regresar otra vez a hacer más ejercicio. De este lado hay un pasillo. Donde están estas caídas de agua natural. Tienes como estas semi cascadas. De ese lado. Tienes otras de este lado. Si nunca han venido a Los Chorros. Uy, se los recomiendo. O sea, si son de El Salvador. Son de Santa Ana o de cualquier departamento. Y nunca han venido a Los Chorros. Se los recomiendo. Primero, porque la comida no te deja preocupar. Porque hay chalet. Y de allí, lo fresco de las piscinas, men. Y como les repito. Esta piscina de agua natural. Es de mis favoritas. Tienes allí ese pasillo que está en medio. Tienes una piscina de aquel lado. Tienes una de este. Tienes este lado donde están estas como cascaditas. Y también tienes desde este lado. Para que te puedas tirar o algo así. Si quieres un poquito algo más extremo. Vamos a terminar dando una vueltita más por acá. Y espero también estén disfrutando este video. Y bueno amigos. Hasta acá vamos a dejar el video de ahora. Pasé muy chivo. La verdad fue bonito regresar a este lugar. Después de toda esa catástrofe que pasó por ahí. Entonces, espero lo hayan disfrutado también conmigo. Algo que vale la pena recalcar con ustedes. Es de que no se permite el ingreso de mascotas. No se permite el ingreso de bebidas alcohólicas. Pero si puedes entrar comida. Así que es un punto a favor. Y espero entonces puedan venirse. Que ustedes con la cherada. Con tu familia. Con quien vos querrás. Porque creo que es un buen momento para poder pasarla bien. Hay piscina natural. Hay restaurante. Hasta aquí vamos a dejar el video de ahora. No olvides dejar tu comentario. Y tu me gusta. Y suscribirte que es lo más importante. Y nos vemos unos días más. Con un próximo video. Chao. 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 Chao.